Gracias, Presi. Y mañana esperemos ir al estadio a verte y un Iphone. Como el año pasado, que lo conseguí yo. Eso no se lo digáis ahora. Eso luego. Eso luego. Vamos. ¿Preparado? Espera a quedar la señal. Presi. Ahora te oyen todos bien. Hola. Hola. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Aquí en Madrid ya buenas tardes. Tenéis un gran partido hoy. Hay que echarle valor y conseguir por segunda vez el título. Yo os espero aquí en Madrid para recibiros y para daros una abraza a todos por el título que esta tarde dentro de poco tiempo vais a conquistar. Así que ánimo, mucha suerte, mucha suerte y que hagáis un magnífico partido. Gracias, gracias. Gracias, presi. Presi, 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 presi. Dime Enrique. Dime. Y buenas noches. Suerte para esta tarde. Muchas gracias. La verdad que os deseo toda la suerte del mundo y además sé que lo vais a conseguir. Porque tenéis muchas categorías para esta tarde ganar otra vez el título. Gracias. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Muchísima suerte. Muchísima suerte. Y me llaméis después del partido. Venga, perfecto. Un paleti. Un paleti. Vamos. Vamos. Vamos ya chicos, vamos ya. Vamos.